Nuevamente con Yael Diseñarte, que oye, ojalá ustedes puedan dar un paneo aquí para que vean la calidad, la fidelidad que guarda ese dibujo, ese cuadro con lo que es la imagen de Kobe Bryant, que para descanso, ustedes pueden ver el talento de este joven, recuerden que está tanto en Instagram como en YouTube, Yael Diseñarte, que calidad incuestionable, ahí todos lo podemos ver, apreciar el talento de Yael, ¿satisfecho con lo que has logrado Yael? Sí, 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 gracias, gracias, estamos avanzando cada día más y esperamos en Dios que sigamos creciendo en el talento que Dios nos ha dado. Excelente orgullo de Sabana Grande de Boyá. Hola mi gente de la sucurrencia de Yael, le invito a apoyarme en mi nuevo canal Yael Diseñarte, donde dibujamos a los personajes de las redes sociales, vamos, corran, busquen mi canal Yael Diseñarte, necesito su apoyo en aquel lugar también, Dios se le bendiga y Dios se le guarde, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!